El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Samaná Sur. Este es uno de los cinco planes de ordenamiento que incluyen al municipio de Sonzón y a través de los cuales se buscan crear estrategias para el buen uso de los recursos naturales renovables de la región. Hubo una excelente asistencia por parte de la gobernación de Caldas, de Antioquia, Corpo Caldas, Cornare, el alcalde de Nariño, comunidades de Pensilvania, Samaná, Norcasia y toda la parte baja del municipio de Sonzón como es el Corrimiento San Miguel porque ellos son en última instancia donde viene a morir por llamarlo así el Samaná Sur que desemboca al río Lamiel y luego al río Magdalena. Durante este encuentro fue acordada la realización de un proyecto conjunto con el cual se busca llevar energía eléctrica a varias de las comunidades de la zona de influencia. Hubo resultados muy positivos como fue la propuesta de apoyar proyectos de paneles solares para escuelitas muy aisladas. Tuvimos la aprobación inmediatamente por parte de la gobernación de Gensa que es la empresa que está adelantando estudios para un proyecto hidroenergético sobre el río Samaná Sur y Cornare. Hacemos aprobación para que se formule el proyecto, hacer el inventario con los municipios directos al Samaná Sur como son Nariño y Argelia y entrar a darle la posibilidad a estas escuelitas, a estas comunidades que tengan la energía. Esta reunión que se realizó en el municipio de Nariño fue precedida por el alcalde de dicha localidad, Carlos Arturo Marín Londoño. Gracias.